El Evangelio según San Mateo nos narra una de las afirmaciones de Cristo más poderosas de la historia de la Iglesia. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Podemos estar seguros de ello, pues a pesar de que hubo tantos miembros de la misma Iglesia líderes incluidos que cometieron atrocidades contra la fe, contra los fieles y la moral, ésta nunca se destruyó y sigue vigente. Si los mismos católicos no pudieron derribar la Iglesia, ¿quién podría? El programa radiofónico estadounidense The Catholic Talk Show enlista a un grupo de papas que cometieron pecados graves. La mayoría de ellos provienen de la época que los historiadores llaman pornocracia. Esta es conocida por tener a los peores papas de la historia, ya que todos pertenecían o tenían relación con una familia romana poderosa y mafiosa cuya cabeza fue Teofilacto I. Su esposa Teodora y su hija Marotxia abusaban del poder del papado a voluntad. Compartimos a continuación la lista que este programa de radio considera como los peores papas de la historia de la Iglesia. Honorio I fue papa de la Iglesia entre los años 625 al 638. Durante su vida no se le conocieron errores en sí, sin embargo investigaciones posteriores lo delataban como un pontífice que ayudó o por lo menos no combatió directamente la herejía del monofisismo. Esto hizo que posterior a su muerte fuera declarado anatema. Esteban VI fue papa entre el año 896 y el año 897. Perteneció al clan de Teofilacto I y fue nombrado como papa para ir en contra del ex-papa Formoso que criticaba mucho a esta familia. Formoso indicó que Esteban VI no era un papa legítimo. Ante esto, éste lo capturó, lo acusó de herejía, lo declaró culpable, le cortó los dedos para que no bendijera más y lo tiró al río. Sergio III, papa desde 1904 a 1911, era también miembro del clan Teofilacto I. La hija de Teofilacto, Marotxia, se volvió su amante para unir los poderes del papado y esta familia mafiosa. Juntos tendrían un hijo, quien luego sería el papa Juan XI, también partidario del clan. Juan XII, su pontificado se dio entre 1955 y 1964. No tenía respeto por la misa, pues la celebraba donde fuera por cumplir, incluso en establos. Cegó una vez a su confesor porque no le gustó la penitencia que le dio. En otra ocasión lanzó por la ventana a un cardenal porque no le caía bien, entre otras atrocidades. Benedicto IX fue el único que fue papa tres veces, el primer papado entre 1032 y 1044. Terminó porque se aburrió de ser papa y vendió el puesto a su padrino. Luego reclamó el puesto de nuevo en el año 1045, pero al no poder con la carga escapó. Finalmente decidido a ser papa, tomó el puesto por las armas en 1047 y su pontificado duró un año. Urbano VI, fue papa de la iglesia entre los años 1378 y 1389. Fue considerado un papa mafioso, pues al saber que había cardenales conspirando contra él, los mandó matar a todos y los reemplazó con cardenales fieles. Julio III, papa entre los años 1550 y 1555. Fue uno de los más escandalosos de la historia, pues adoptó a un huérfano de la calle a sus 14 años y empezó una relación amorosa. Su relación creció tanto y fue tan corrupta que este papa lo nombró como cardenal de la iglesia cuando cumplió 19 años. ¡Gracias! ¡Gracias!